Sí, están saliendo florecitas otra vez. Sí, estoy cansada. ¡Morning, sunshine! ¡Hola! 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 ¡Yo! ¿Hay un poquito más? ¡Ah! ¡Hola! ¡Besitas! Estoy en promo todavía, no puede ser. Esto es entrechistoso y raro. Ahí está Fer, no sé si lo alcanzan a ver. Tengo muchas ganas de salir al mundo, pero ¿saben qué es lo que me pasa? Que en realidad estuve el fin de semana descansando, según yo. Pero no descansé tanto. Y tuve que estudiar mucho para la audición de ayer, así que también estoy cansada por eso. Necesito papacho por mil. Vemos que ustedes se unen al eco de la cena decorada. Ok. We're done. Neta, neta, me voy a ir a dormir ya. Ve, te he socorrido, ya. Me voy a dormir ya. Bye. Adiós. Luego los voy a semana, bebecitas del amor. Este es el regalo perfecto para terminar el día y es que además se viene, Miquita. Jaja, jajajaja. Jajaja. Jajajaaja. ¡Ja ja 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 ja! Jaja. Jajaja. 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 ¡Ja ja 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 ja! Jajaja. Gracias. Gracias. Gracias.